Buenas noches a todos. Muchas gracias por regresar a nuestro YouTube channel, que disfruta leer con Ms. González y también con sus perritos que están aquí sentaditos. ¿Ya están sentaditos? Sit down, Betsy. Sit down. Están aprendiendo español también. Hoy les voy a leer un libro que se llama Tortillas y Cancioncitas. Y este libro es escrito por Lynn Reiser, ilustraciones por Corazones Valientes. Y no sé si ustedes sepan, pero Corazones Valientes es un grupo de mujeres y son de San Carlos en Costa Rica. Y estas mujeres pintan y crean murales de cerámica, entonces me interesó tantísimo porque no sé si ven los colores y los dibujos que tenemos aquí. Y la otra cosa es que este libro habla de las generaciones de las mujeres en la familia. Entonces yo pensé que fue un perfecto libro para leer, especialmente porque fue el Día de las Madres, el domingo. Entonces espero que ustedes también se pueden conectar a este libro, como yo me conecté con este libro. Entonces vamos a leer Tortillas y Cancioncitas. Uno. Tortillas. Mi bisabuela hacía tortillas para mi abuela. Mi abuela hacía tortillas para mi mamá. Y bisabuela es la abuela, digo, la mamá de tu abuela. Entonces son muchas generaciones. Mi mamá hacía tortillas para mí y yo hacía tortillas para mi muñeca. Y a ver, ¿cuántos de ustedes ya saben cómo hacer tortillas hecho a mano? Yo todavía estoy aprendiendo. Cada vez era lo mismo, pero diferente. Y eso me hace pensar en que cada generación hacemos lo mismo, pero como somos diferentes personas, entonces la receta tal vez es igual, pero el sabor o el modo es un poquito diferente. Capítulo 2, flores. Mi abuela recogía flores para mi bisabuela. Mi mamá recogía flores para mi abuela. Yo recogía flores para mi mamá y mi muñeca recogía flores para mí. Cada vez era lo mismo, pero diferente. Qué tradición, qué tradición tener en la familia donde recogen flores para cada persona. Me encanta esta idea de enseñar nuestro amor y nuestro... Max está llorando, no sé por qué, pero está bien, corazón. Mi bisabuela lavaba un vestido para mi abuela. Mi abuela lavaba un vestido para mi mamá. Mi mamá lavaba un vestido para mí y yo lavaba un vestido para mi muñeca. Y esto se me hace que muchos de nuestros compañeros siempre dicen, ¡Ay, no quiero lavar! No quiero lavar, pero es algo que tenemos que hacer. Cada vez era lo mismo, pero diferente. Y allí puedes ver las cuatro generaciones que tienen en la familia. La bisabuela, la abuela, la mamá y la niña. Cuatro cancioncitas. Mi bisabuela le cantaba una cancioncita a mi abuela. Mi abuela le cantaba una cancioncita a mi mamá. ¿Ustedes tienen ejemplos de canciones que su mamá o su abuela le cantan a ustedes? Mi mamá me cantaba una cancioncita a mí y yo le cantaba una cancioncita a mi muñeca. Y cada vez fue lo mismo. Muchas gracias compañeros por acompañarme y a mí y a Mitzi. Y no sé dónde se fue Max, pero está por aquí. Este, otra vez, este fue un libro que me encantó porque habla de las tradiciones de las generaciones en la familia. Entonces, piensa en las tradiciones que tienes en tu familia y cómo se ven. Tal vez lo quieres seguir pasando en tu familia. Y otra vez, los extrañamos muchísimo compañeros. Esperamos verlos pronto y los queremos muchísimo. Muchas gracias y los veo mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!